¿Qué es la exploración física del abdomen? Les presento a continuación un vídeo sobre la exploración física del abdomen, método fundamental en el diagnóstico diferencial del abdomen agudo quirúrgico, debido, por ejemplo, a peticiones agudas, perforaciones intestinales, necrosis mesentérica y otros cuadros de menor frecuencia. Como requisito previo a la exploración física del abdomen, primero debemos realizar una adecuada anamnesis al paciente, es decir, le debemos preguntar sobre el cuadro que le trae la consulta y especialmente sobre las zonas abdominales que le molestan o que le duelen, porque serán estas zonas las últimas en las que realizaremos la exploración. También es importante que el adecuado vaciamiento de la vejiga urinaria para no confundir la vejiga con quistes abdominales o con tumoraciones abdominales de otro tipo. Y también fundamental la explicación de las maniobras que vamos a realizar, la explicación del paciente, ¿por qué? Porque de esta forma ganaremos su confianza y provocaremos una intensa relajación especialmente de los músculos de la pared abdominal. La metodología exploratoria la iniciamos con la inspección, que la haremos con el paciente de pie, a continuación con la auscultación, la percusión y la palpación superficial y profunda. ¿Por qué lo realizamos así? Porque la auscultación la hacemos antes que la percusión o que la palpación, dado que si lo hacemos al revés, si hacemos primero la percusión o la palpación, podemos generar ruidos anormales que en definitiva nos van a confundir con el cuadro que trae el paciente. Por lo tanto, primero inspección, auscultación, percusión, palpación superficial y palpación profunda. Y como digo, iniciamos la exploración física abdominal con la inspección. Con la boca entreabierta, respire profundamente y exhale con lentitud. Otra vez, con la boca entreabierta. Una vez más. Con la boca entreabierta, con el condispire también. Vale. De acuerdo. Perfecto. Perfecto. Nos fijamos en la posición central del ombligo, nos fijamos en la presencia o no de asimetrías, en la presencia o no de cicatrices que pueden ser quirúrgicas o traumáticas, y también en la presencia de fenómenos vasculares, sobre todo arañas vasculares. También hacemos la inspección de la espalda, desde la vuelta, la columna vertebral, la restructura de la columna vertebral, y también la presencia de asimetrías o de cicatrices. Bien. Ya desde la vuelta. La siguiente fase de la exploración física del abdomen es la auscultación. La auscultación la hacemos con el paciente en decúbito supino. Para ello también utilizaremos una almohada, a veces la podemos usar, una almohada para relajar, en definitiva, debajo las rodillas, para relajar el abdomen. Baje un poco más. Bien. La exploración de los ruidos hidroaéreos, los ruidos prehistálticos, la iniciamos en fósil de aquí izquierda, y vamos ascendiendo en sentido contrario a las agujas del reloj, vacío izquierdo, hipocondrio izquierdo, zona epigástrica, hipocondrio derecho, vacío derecho, fósil de aquí derecha, y región periumbilical. Anotamos los sonidos, la frecuencia, y a continuación hacemos la auscultación vascular. La auscultación vascular que la iniciamos con la auscultación aórtica, en la línea media, desde la zona epigástrica. Bueno, también dentro de la auscultación vascular, podemos hacerlo con la membrana, pero es preferible hacerlo con la campana. La línea aórtica va hasta la parte inferior del ombligo. Ahí acabaríamos la exploración de los sonidos aórticos, de los soplos aórticos. La exploración de los sonidos de las arterias renales, lo hacemos en una línea transversa, dos centímetros por encima del ombligo, y en esta línea, que iniciaríamos aquí, nos vamos a la parte izquierda, y nos detenemos fundamentalmente en la intersección de esa línea transversa con el ángulo, con la zona costal, que es el punto de mayor nitidez para la exploración de los soplos renales, tanto en el lado izquierdo, como en el lado derecho. La exploración de las arterias ilíacas la realizamos en una línea oblicua, desde la zona umbilical, a las espinas ilíacas antras superiores. Y la exploración de los sonidos de la arteria femoral, desabróchese, por favor, un momento. La realizamos en los pliegues inguinales, en la zona inguinal, tanto derecha como izquierda, fundamentalmente, digo, en la zona inguinal, la auscultación de las arterias femorales. También podemos hacer la auscultación, podemos auscultar las arterias mesentéricas, la zona más difusa, la zona periumbilical. Colocamos toda la mano, incluida la palma, iniciamos la exploración, la percusión, dígito-digital, en definitiva, golpes secos sobre las falanges de la mano izquierda, con el índice y el dedo medio de la mano derecha. En toda esta zona, iniciamos la exploración por la parte izquierda, claramente, es una percusión timpánica, en definitiva, estamos percutiendo zonas aéreas, con gas dentro de las vísceras. Continuamos hasta la región epigástrica. También percutimos las bases pulmonares, en este caso, la base izquierda. También claramente timpánica. Y continuamos la exploración hacia hipocondrio derecho, hasta el borde costal derecho, vacío derecho, vacío fósilíaca derecha, también la exploración, una percusión claramente timpánica, y la región perimunical, también timpánica. Y ahora nos vamos a la zona hepática, y ahí podemos comprobar cómo, claramente, ahí estamos percutiendo la zona hepática, y es una zona sólida, por tanto, ya no es una zona timpánica, sino, ahí tenemos claramente la matidez hepática. Y por contra, la zona ya superior, volvemos a encontrar el timpanismo pulmonar. De hecho, hay una línea, que es el borde superior del hígado, en el cual pasamos del timpanismo pulmonar, a la matidez hepática. Y sirve, como digo, para delimitar ese borde superior del hígado. Y ahora, a continuación, ¿puede ponerse de pie? Vale. Bien. Y ahora hacemos la percusión posterior, que denominamos puña percusión. En realidad, fundamentalmente, va a servir para explorar el sistema renal, le iniciamos en la zona renal, y descendemos aproximadamente por el trayecto ureteral, tanto en la parte derecha como en la zona izquierda. Y también realizamos, especialmente en la zona derecha, la percusión, la parte posterior, ya más lateral, de la zona apendicular, especialmente en las apendicitis retrocecales. Dentro de la palpación, hacemos primero la palpación superficial de la pared abdominal, y luego haremos la palpación profunda. La palpación superficial puede ser monomanual o bimanual. Supone utilizar, si yo utilizo una sola mano, apoyo toda la mano, y entonces voy realizando una palpación, no más allá de dos centímetros de profundidad, en todo el abdomen. De manera que trato de ver puntos dolorosos en la pared, zonas tumorales. Y si en un momento determinado, por ejemplo, imaginamos que aquí el paciente refiere dolor, o noto una zona tumoral, en este momento realizamos la maniobra de Smith y Bates, que consiste en que yo mantengo la palpación en ese punto, yo le digo al paciente que se incorpore, incorpórese. Bien. Mantenemos ahí. Baje, baje, baje. ¿Le ha dolido más al apretar, al soltar? Al apretar. Bien. En ese caso, si le duele más al apretar, normalmente suele ser un problema, generalmente, un oinoma, una zona, o por ejemplo, una rotura muscular, en la parte superficial, la zona superficial del abdomen. En cambio, si el dolor desaparece al apretar, normalmente es un dolor de tipo profundo. La misma maniobra la podemos realizar levantando los dos miembros inferiores, levántelos, muy bien, bájenos. Conseguimos lo mismo, con la contracción de la parada abdominal, y entonces vemos si realmente, al levantar, en este caso, los miembros inferiores, le duele más o le duele menos. Y, como igual que ocurría antes, le duele más en los procesos superficiales, y menos en los profundos. También la palpación superficial la podemos hacer con las dos manos unidas por los índices, exactamente igual la maniobra a la misma, abarcamos más zona de piel, y, en definitiva, igualmente, podemos realizar la palpación superficial, mono manual o bimanual. La palpación profunda, normalmente siempre la hacemos bimanual. Puede ser con manos separadas, uniendo los índices. Entonces, en la palpación profunda, es fundamental conseguir los movimientos respiratorios del paciente. Es decir, cuando el paciente está inspirando, está descendiendo el diafragma, desciende las vistas, por tanto, en ese momento es muy difícil poder palpar. Entonces, tome aire, esperamos a la expulse, y esperamos a la expiración, y entonces, podemos realizar la palpación todo lo profunda que queramos. Y, de hecho, con esta maniobra, incluso podemos realizar la piel, y continuamos la palpación hacia la línea media, en este caso. Palpación bimanual con índices adheridos. Y la palpación más usada es la palpación con manos superpuestas, en la cual yo utilizaré ese hueso iriestro, utilizo la mano derecha en la parte inferior, y la izquierda por encima. La mano derecha es la que realmente va a palpar, y la mano izquierda nos va a servir para empujar. Y la palpación profunda, en este caso, exactamente igual, sigo los movimientos respiratorios, tome aire, en este momento espero, y ahora al expulsar, yo puedo profundizar, prácticamente podemos tocar todo el colon, incluso, dependiendo de los pacientes, podemos llegar a palpar hasta la zona aórtica. Continúo, en sentido contrario, a las agujas del dolor, realizando, en este caso, la palpación vacío izquierdo, hipocondrio izquierdo, tome aire, esperamos, pulsen, pulsen, stónica, pulsen, 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 siempre iniciamos la exploración en la zona opuesta a la zona, supuestamente a la zona que le duele, el paciente donde notan las molestias y si en este caso por ejemplo nos refiere un dolor en fosilíaca derecha acabaríamos la exploración en esta zona en la palpación profunda hay una serie de maniobras especialmente indicadas en el diagnóstico diferencial de las peritonitis agudas la primera de ellas es lo que conocemos como la más importante es la maniobra del signo de Blumber en la cual nosotros decimos, advertimos al paciente que vamos a hacer una palpación profunda y que en un momento determinado vamos a soltar rápidamente las manos entonces el paciente nos tiene que decir en que momento le duele más si cuando nosotros hacemos la palpación profunda o cuando soltamos por ejemplo ahora tome aire me espero expulse ahora y ahora suelto cuando lo doy más al expulsar al levantar al levantar bien en principio en principio cuando hay una irritación peritoneal normalmente va a doler más al soltar las manos que al apretar esto lo conocemos como el signo de Blumber positivo por ejemplo imaginemos que el paciente tuviera una apendicitis aguda comenzamos en este caso en fosilíaca derecha tome aire esperamos a la fase expiratoria expulse y ahora profundizamos soltamos y él nos dirá nos va a decir si le duele más al apretar o al soltar al levantar bien en el caso de las peritones agudas como podría ser por ejemplo la presencia de una peritones aguda le va a doler siempre más al soltar al hacer ese movimiento de soltar rápidamente las manos es cuando realmente le duele este sería si le doliese más al soltar las manos sería el signo de Blumber positivo además del Blumber el signo de Blumber positivo existe también hay otro signo muy interesante que es justamente la zona opuesta a la zona del dolor en este caso en fosilíaca izquierda en la cual yo hago una palpación profunda bimanual y entonces suelto y normalmente si tuviese una peritones aguda le dolería más al soltar pero le dolería en fosilíaca derecha este es el signo de Ropsin es decir el Ropsin es similar al Blumber solo que yo hago la palpación profunda en el lado opuesto a la zona del dolor el Blumber digamos la palpación profunda en el lado justamente en la zona donde refiere dolor y en el Ropsin lo hacemos en la parte opuesta sin embargo el dolor al soltar lo va a referir a la zona del dolor a la zona lesionada en este caso la fosilíaca derecha otra maniobra muy importante en el diagnóstico diferencial sobre todo de las peritones agudas es la maniobra del SOA en este caso levante el miembro inferior derecho todo el a la vez estos bien ¿le duele? a levantar a levantar bien ¿va a gruía? esta es la maniobra del SOA si él tuviese una peritonitis aguda una zona una peritonitis en la parte derecha al hacer esta maniobra le dolería justamente ahí ¿por qué? porque el SOA es un músculo letroperitoneal que cuando lo contraemos se abomba y entonces tracciona de la hoja peritoneal y le duele si la hoja peritoneal esté irritada y ahora haga lo mismo la parte izquierda levante y en este caso también sería la maniobra del SOA izquierdo le dolería al hacer esta maniobra le dolería en la parte derecha bajaría y hay otra maniobra menos interesante doble la rodilla que esta la hace el explorador que es la maniobra del obturador entonces esa maniobra es una rotación interna del muslo y también en este caso si tuviese una peritonitis en la parte derecha también le dolería esta sería la maniobra del obturador o signo del obturador positivo pero es menos sensible que la maniobra del SOA comenzamos ahora la palpación hepática la palpación hepática la podemos hacer de forma monomanual o de forma bimanual la forma monomanual podemos hacerlo iniciando la exploración desde la fosa ilíaca derecha aproximadamente desde esta zona fosa ilíaca vacío derecho utilizo en este caso mi mano derecha y voy ascendiendo tome aire asciendo y cuando llego a la zona costal al borde costal digo que tome otra vez ahí tome aire y normalmente en la inspiración me encuentro con el borde hepático en esta zona aquí también tome aire otra vez continúo la exploración no me quedo únicamente en hipocondrio derecho continúo hacia la zona epigástrica tome otra vez aire y hacia la zona del hipocondrio izquierdo justamente en toda la extensión del hígado igualmente existe colocado también en la parte derecha del paciente otra maniobra monoanual de palpación hepática que llamamos maniobra en cuchara en la cual yo colocaré mi mano derecha en este caso en la zona superior y colocaré los dedos por debajo del borde costal igualmente en esta posición con una ligera flexión de la zona metacarpofalángica y ahora le digo al paciente que tome aire tome aire y efectivamente ahí expulse vuelve a tomar aire y directamente choca el borde hepático sobre mis dedos también sigo la exploración hacia la zona del epigastrio tome aire expulse y a la zona del hipocondrio izquierdo me fijo en las características del borde hepático si hay dolor y en la zona también las características de la superficie hepática si es lisa rugosa etc bien y luego la palpación bimanual del hígado que puede ser de varios tipos la palpación una de ellas es la palpación que llamamos de chofar en la cual con una mano en este caso con la mano izquierda es la palpación también llamada de peroteo en la cual yo con la mano izquierda colocada en esta zona posterior en las dos últimas costillas en el ángulo que hacen las dos últimas costillas con la zona lumbar con el músculo lumbar la músculo natural lumbar ahí justamente empujo hacia la parte superior y ahora con la mano derecha expulse mi aire ahí exactamente expulse cuando muy bien perfecto ahí puedo tocar se toca perfectamente el borde hepático y la zona por debajo dos dedos por debajo del borde costal otra maniobra interesante especialmente en los hígados grasos es lo que conocemos como la maniobra de Gilbert o Gilbert la maniobra de Gilbert consiste ya desde la zona superior yo colocaré mi mano izquierda perpendicular al borde costal y la mano derecha prácticamente paralela al borde costal de manera que unidas por el índice y el dedo medio de esta forma tome aire yo hago la progresión hacia la parte superior vuelvo a tomar aire expulse y ahora cuando ya estoy en la zona en el borde costal tome aire y efectivamente ahí palpo con los pulpejos de los dedos de la mano izquierda y con el borde radial del índice de la mano derecha el borde hepático es la maniobra de Gilbert y interesante en el hígado graso y otra la maniobra de enganche que es la más usada lo mismo con las dos manos en este caso lo que hago es que todos los pulpejos de las dos manos de los dedos de los tres dedos últimos hago la maniobra de enganche es porque engancho los dedos los índices y aquí es la maniobra de Mateo entonces tome aire empezamos más abajo tome aire otra vez muy bien otra vez ya digo los pulpejos paralelos al borde costal otra vez tome aire perfectamente se palpa tanto el borde hepático como la superficie hepática y ahora vamos con una maniobra específica para la exploración de la vesícula biliar voy a colocar coloco mi mano derecha sobre la zona del hipocondrio izquierdo aquí y la zona costal ya y mi mano izquierda justamente en la zona opuesta y entonces con los dos pulgares por ya en la zona lateral al recto anterior ahí en la línea aproximadamente medio clavicular ahí tome aire este sería ahí expulse ahí esta es la maniobra de Murphy y ahí justamente ahí localizaríamos la vesícula biliar si en el momento especialmente la inspiración refiere dolor moleste en esa zona esto sería el signo de Murphy positivo es decir de nuevo lo hacemos exploración con los dos pulgares de la vesícula biliar en ese punto maniobra de Murphy signo de Murphy positivo cuando refiere digo dolor o molestia en ese punto muchas veces este dolor este signo de Murphy positivo suele evidenciar normalmente con lecistitis aguda secundaria con litiasis u otro proceso la palpación del bazo digamos la maniobra más usada la conocemos como maniobra del peloteo vamos a colocar al paciente en decúbito lateral digamos intermedio un poco hacia la parte anterior es decir de tal manera que ahora con mi mano izquierda situada en esta parte posterior lo que haré es intentar enviar al bazo que es muy posterior hacia la zona anterior y con la mano derecha bien desde la parte superior tome aire normalmente se puede palpar el polo inferior del bazo también lo puedo hacer desde la parte desde la parte expulse muy bien vuelvo a tomar vale perfecto con la palpación del bazo acabamos este vídeo sobre exploración física del abdomen espero que les haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención que no nos vemos en el próximo de la parte de la parte de la parte